¡Boo! Buenas fans de los youtubers inactivos, aquí está el nuevo Filbore en un nuevo vídeo, en un nuevo capítulo del Pokémon Ball White Ultimatum, ¿vale? Antes de empezar con el capítulo, antes de enfrentarnos a Cheren, antes de enfrentarnos a Bell, antes de eso, ir a por esos dos combates los cuales son complicados, muy complicados, ¿vale? Creo que tienen niveles en torno... un poco por encima de Camus, ahora mismo no recuerdo del todo bien, solo jugo una vez esa parte del juego, recordad, en el failock, ¿vale? En el failock, en el cual estaban los Pokémon randomizados, así que no sé muy bien lo que tienen, quitando eso, lo típico Pues Cheren tendrá a Pansear, a Staravia, bueno, Pansear, supongo que ya lo habrá evolucionado así mi Sear Eh... Staravia, Dewod, pues no sé qué más Pokémon tenía, ahora mismo no lo recuerdo, ¿vale? Creo que tenía un Roggenrola, así que supongo que ahora tendrá un Voldor, o lo ha cambiado, no lo sé, creo que el único que cambiaba Pokémon era el... el N, así que bueno Después Bell tendrá pues a su Musharna, tendrá pues al inicial, al Servain, y el problema de todo esto es que son dos combates seguidos, ¿vale? Y que, bueno, pues no vamos con todos nuestros Pokémon super fuertes, es decir, he metido al... al... al Grote, a ver si con el combate contra Bell subes suficientes niveles para poder hacer algo contra el Dewod Eh... vale, pero antes de empezar a hablar de los combates tengo que hablar de otras cosas, ¿vale? Eh... cometí un fallo hace dos capítulos, ¿vale? en el capítulo del repartir experiencia Eh... el principal fallo fue al capítulo anterior que ese le llamé preparándonos para el gimnasio contra Camus, ¿vale? Porque yo pensaba que ese capítulo de en medio en el cual revivo fósiles, voy a poner repartir experiencia y tal, nos enfrentamos al Team Plasma y toda la pesca Pensé que ese capítulo, eh... le había olvidado, ¿vale? cuando puse el título del otro había olvidado ese capítulo Y ahora que me he puesto a editar el siguiente capítulo para el... para dentro de dos días, que es cuando no tengo que subir Pues me he dado cuenta de que en el gimnasio contra Camus todavía faltaba un capítulo entre medias Así que bueno, eh... ahí he cometido un fallo, entonces lo siento, ¿vale? a la gente que esperaba que en el siguiente capítulo me enfrentase a Camus Pido perdón, pero bueno, eh... eso, eh... se demoró un capítulo más Pero yo creo que el capítulo del repartir experiencia fue un capítulo, la verdad, bastante gracioso, bastante guay Que... que estuvo bien En ese capítulo también cometí un fallo que es el que más, eh... importancia va a tener en la votación que voy a hacer en el capítulo de hoy, ¿vale? Que es el tema de los... de los fósiles Cuando hice el primer vídeo, creo que dije que los fósiles, ¿vale? Solo podía tener revivido uno al mismo tiempo Que los fósiles que reviviese, pues se tenían que cancelar Y yo he revivido sin querer a dos fósiles, que son los fósiles de Cránidos y de... y de Tirtouga, ¿vale? Que los vais a ver aquí, los he cambiado de caja, ¿vale? También he puesto el repartir experiencia a Grotel Los he cambiado de caja por el simple hecho de que, bueno, eh... no los puedo utilizar, ¿vale? Eh... no los puedo utilizar hasta que... hasta que así muera o hasta que... bueno, eso Hasta que así muera, básicamente Entonces, eh... lo primero que voy a hacer es... los nombres que tienen, ¿vale? Deadpool y Javier Viu Les voy a poner vuestro mote a otro Pokémon, ¿vale? Eh... voy a poner por aquí una votación, ¿vale? Porque es muy importante esta votación que la votéis, ¿vale? Eh... originalmente estos Pokémon no tenían que haber sido revividos Así que... por eso les voy a cambiar el mote y les voy a dejar el mote normal El mote de Cránidos y el mote de... de Tirtouga, ¿vale? Para después, cuando los podamos revivir, utilizarlos Pero, eh... la votación va a... decir si puedo utilizar estos Pokémon o no a lo largo de la serie Imaginar que así muere en el gimnasio de Yacón No creo que lo utilice en ese gimnasio, pero bueno Eh... pensad que me voy a hacer una masacre contra Camila y no me queda otra, ¿vale? Y tengo que llevar ese Pokémon Me lo matan en Yacón Y... eh... pues eso, eh... tengo que utilizar uno de estos dos Vale Originalmente podría utilizarlos Eh... si les he cambiado el mote a... a Cránidos y a Tirtouga Pues voy al inspector de motes y les pongo el mote que deberían de tener El tema Eh... la votación, ¿vale? Estará saliendo ahora mismo en esa votación Vais a poder votar Si los Pokémon son cancelados para toda la serie En total, no los puedo utilizar Eh... se ha muerto así No los puedo utilizar porque están cancelados, ¿no? En... como si estuvieran muertos, ¿vale? No tenía que haberlos revividos Los reviví sin querer Están muertos Están muertos Eh... fue un falso revivido Eh... vale La otra opción Es que no haya castigo No os habéis dado cuenta Eh... yo he sido... ¿Cómo se dice? Leal Eh... no sé si os habéis dado cuenta o no Pero supongo que... que no O supongo que sí No lo sé Eh... en caso de que no os hayáis dado cuenta Yo he sido... eso... una persona... justa Y he dicho, mira, este es mi fallo Y os doy a vosotros la votación Para que podáis decidir si están muertos o no Eh... podéis votar esa opción Si creéis que... bueno, pues eso... eso Otra persona hubiera pasado de esto Hasta que... eh... vosotros hubierais insistido Y hubierais dicho Eh, ese Pokémon está mal ¿Vale? Yo me he dado cuenta de mi error Antes de que vosotros me lo digáis Porque el capítulo todavía no lo he subido Y... y aquí estoy Para que... elijáis lo que... lo que hay que hacer Y la otra opción es un entremedios Entre comillas Que es un castigo Un castigo en el cual no puedo utilizar A la mitad de... de los fósiles Es decir, los Pokémon que... que... Es decir, solo puedo utilizar un fósil de cada generación ¿Vale? Solo puedo utilizar a... 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 a Sii ¿Vale? Es decir, Tiritoga estaría cancelado Solo puedo utilizar a Crannidos o a Sheldon Solo puedo utilizar a Lilip o a... O a Lanorith Solo puedo utilizar a Omanite o a... O al... Al Kabutops Y, bueno, a Aerodáctil habría que mirarlo A Aerodáctil, pues... bueno Supongo que lo podría utilizar Porque aunque sea de primera generación Vale, eh... Solo puedo utilizar una de cada generación ¿No? Pues Aerodáctil en lugar de Omanite y Kabutops En fin Y Kabuto, perdón Eh... Vale, pues eso Esas son las tres opciones que tenéis Votad y... bueno Pues en base a vuestra votación Pues... eh... Decidiré qué hacer Vale, eh... La votación la podré haber mirado Para el... para el capítulo 14 ¿Vale? Que el capítulo 14 Aparte va a ser el capítulo En el que voy a cambiar de layout ¿Vale? Vamos a poner el nuevo layout Aunque bueno, todavía no... He puesto votación Para que decidáis si queréis cambiar de layout o no Creo que os dije que lo comentéis En los comentarios de... Del capítulo de Camus O el anterior Ahora mismo no lo recuerdo bien Pero bueno Supongo que en base a vuestros comentarios Pues decidiré Eh... vale Mmm... Tengo preparado el equipo Para enfrentarme a Bel Porque ahora toca enfrentarse a Bel Y a Cheren Eh... vale Mmm... Voy a empezar de audioestiazos No, voy a empezar de Penebórico Y Ogami Que son mis dos mejores Pokémon Y en los que más confío A ver, podría empezar de Simigayara No, pero es Penebórico, tío Y Ogami Vale, pues venga Como no es tipo lucha Pues no me da miedo Que empiece Musharna O algo por el estilo ¿Sabéis? De todas maneras está... Está... Nuestro querido Ogami al lado Para meterle unos golpes De la... Hostia ese Musharna Aunque bueno Se repartirá con el Pokémon Que tiene al lado Porque si no recuerdo mal El combate contra Bel Era un combate doble Así que... Cuidado Cuidadito Vale, pues venga Eh... Tengo los objetos Sí, he puesto objetos a todos Todos tienen los objetos Del gimnasio Y... El que no tiene objeto de gimnasio Es Grotel Pero le he puesto el repartir experiencia Espero que suba los suficientes niveles Para enfrentarse a Cheren Lo cual dudo Pero bueno Oye, Failbor ¿Te acuerdas de lo que me prometiste? Tenía que haber empezado de Grotel ¿Te acuerdas de lo que me prometiste Por el vídeo emisor, no? Venga, vamos a echar un combate Venga Pero antes de eso Bueno, de todas maneras Consigan la experiencia De los dos Pokémon Que están en el campo Tenemos que tener cuidado Con no romper el panel electrónico Del acceso Si echamos un combate Pokémon Eso es lo que me han dicho Pero vamos Que siendo una principiante como yo No creo que pase nada, ¿no? No me rompiste mi habitación por nada ¿Sabes? Y eras aún más principiante Solo tenías un puto Pokémon Ahora tienes cuatro Creo Y mucho más fuerte No sé Creo que si tuvieras experiencia No deberíamos de preocuparnos Pero como nada tienes Pues sí Así que venga A combatir Probablemente no se rompa Pero nuestro corazón Estará roto, ¿vale? Nuestro corazón Estará rompido Que suena mucho peor Y... Y... Y mola más Vale Cuatro Pokémon Rival Solo podemos ganar una Philcoin Y solo podemos perder una Philcoin Si perdemos un Pokémon Eh... Bueno Uno o varios, ¿sabéis? Tampoco importa Es decir Si tenemos alguna baja Empezamos No me jodas ¿Bell también tiene al mono? ¿Bell tiene el mono de tipo agua? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo Bell tiene a Simipor? A lo mejor lo tenía, ¿vale? Y yo no me he dado cuenta Claro, es que la última vez que nos enfrentamos a Bell Fue... Fue... Antes del... De Ciudad Grés, ¿no? Cuando solo tenía un Meow Y un... Y un... Y el inicial Y el Snivy Vale Eh... Y Muna no es Musharna Vale Eh... Voy a empezar Voy a ir con odiostiazos Vamos a ir con odiostiazos Y vamos a dormir al Simipor Por si acaso Eh... No sé muy bien lo que me puede hacer ese Simipor Pero... Pero bueno Me da... Me da... Me da respeto, ¿vale? Eh... Si puedo tenerlo dormido Y ir bajándole ataque especial con... Con la mierda esta Que hace mucho daño Pues bien A Musharna no lo voy a dormir Digo Muna Supongo que será Muna Por el tema de que... Eh... Yo creo que... Que si... Que si Muna no hubiera sido un Muna Durante la historia de este juego, ¿vale? El creador hubiera hecho que ese Muna fuera Musharna Es decir Si a Bell no le hubieran robado un Muna Y le hubieran robado un Mushar... ¿Qué me ha hecho? Eso parece psic... Eso pareció psicocarga, ¿no? ¿Fue psicocarga? Es decir, Sci-Shock Es que no sé si es... En español se llama psicocarga Sci-Shock, ¿no? ¿Me ha hecho Sci-Shock? Es que si no, no sé qué me puede haber hecho No sé Eh... Vale Vamos a ir con daño secreto Y con esto y cismo No, creo que voy a atacar al... Al... Al SimbiPur con... Con daño secreto Porque creo que... Que el Muna Tampoco me va a importar demasiado El esto y cismo Le quitará mucha vida Y si no me lo cargo de uno Me lo cargo de dos Eh... Vale Esto y cismo A ver cuánto daño le hace Está repartido Así que no sé muy bien Vale, sí, se lo carga de dos Perfecto Vale, le bajamos el ataque especial a los dos Lo cual está bien Pero... Me ha sorprendido el Sci-Shock Quiero ver a ver si era Sci-Shock o no Y lo que decía Muna es Muna Porque en la historia le robaron un Muna Bell Y no un Musharna Si no, yo creo que en el juego le hubieran puesto ya... Eh... Un Pokémon en última forma evolutiva Al maldito Musharna Bueno, di tú que a lo mejor las estéticas de Musharna Son mucho más... Beches de lo que yo creía ¡Ole! El criticazo ahí que le ha metido Vale, sí, sí He sigo carga Eh... Anonadado me hallo Vale Eh... Vamos a aprovechar ahora Que de esto y cismo Nos cargamos a los dos Pokémon Para cambiar a Dios Tiazos ¿Vale? Y... Y meter a Penemórico Sí Vamos a hacer esto Eh... Porque bueno Ahora vendrá Sir Vine Y supongo que el... Que el Persia ¿No? O Miaud Es que no sé Ahora yo pensaba Que todos estaban En última forma evolutiva Excepto los que tenían Dos formas Que el único que tiene Es Sir Vine ¿Vale? Eh... Pero claro Ahora ya no sé Si tiene un Miaud O tiene un Persia Porque claro Yo creo que... ¿Qué es eso? Que tiene a todos los Pokémon evolucionados Menos a Muna Por el tema de la historia Porque le robaron un Muna Y sería muy bestia Que ahora... Oh, mi Muna Mierda ¡Ay, la puta! ¡Ay, la hostia! ¡Qué gil... ¡Ay, por favor! No te despiertes, eh! Por favor, Simipur No te despiertes Por lo que más sabes en el mundo Por favor, Simipur Por favor, Simipur Por favor... O si te despiertas Ataca... O si te despiertas Ataca Ogami Por favor, no me dejas Aunque te caes el ataque Que mandas Que es un por 4 Y estás al 29 Te sacas 3 nive... Te saco solo 3 niveles Por favor, por favor Por favor, no me ataques Por favor, no me ataques Por favor No me ataques No me ataques, Simipur ¡Ay, la puta tensión, tío! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Ay! ¡Qué mal lo estoy pasando, de verdad! Vale, a lo mejor ya había salido el texto de estar dormido como un tronco Pero yo no me había dado cuenta ¡Ay! ¡Qué mal lo he pasado, de verdad! Eh... Voy a cambiar de nuevo Porque... Eh... El persian puede tener el fakeout Y... Me da miedo que me haga fakeout Me frinché a penebórico Y no me voy a cargar a Simipur Y ahora Simipur se va a despertar, sí o sí Porque creo que ya he estado Demasiados turnos dormido ¡Ay! ¡Qué mal lo he pasado, eh! Pensé que me daba ahora algo, tío ¡Qué mal lo he pasado! ¡Ay! ¡Qué mal lo he pasado! ¡Juego sucio! Bueno, no me debería hacer mucho daño ¿Vale? Ha ido a por audio hostiazos No me... Crítico, joder Bueno, vale No importa ¡Ay! ¡Qué mal lo he pasado! Me llega a meter el crítico a penebórico Y yo creo que penebórico moría sin necesidad de Simipur Y encima Simipur no ha muerto ¡Pero te he devuelto el crítico! ¡Que te jodan, persian! Vale Eh... Persian... Veamos ahora si tiene valla o no Simipur se despierta Lo cual era bastante obvio Va con escaldar Me hace ahí el focus Bueno, hace a escaldar ahí Porque antes había un Pokémon de tipo fuego-tierra, ¿sabes? No por otra cosa Vale Eh... Ahora sí que muere Pues entonces ahora sí que voy a sacar a penebórico Ah, qué mal lo he pasado, de verdad Ahora es cuando Persia me mete un crítico de... Yo qué sé Eh... Un ataque tipo normal que tenga Ah, Ogami me lo mata Y penebórico muere por el escaldar en Simipur La verdad es que... Aquí me he arriesgado demasiado Quizá no debí de haber hecho lo que he hecho Súper Mierda 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 Joder Qué gilipollas Me ha pasado las dos veces igual Ay, la puta Daño secreto Hostia, no me metas Vale Vale Atacado con Persia Eso es bien, pero me paralizo Es bien que haya atacado con Persia Porque eso significa que Simipur no va a hacer nada Joder, tío Qué asco, de verdad Qué asco de todo Eh... Vale Voy a cambiar de nuevo Pero esta vez a Alborín No Cuántas defensas tiene Alborín 41 Cuántas defensas tiene Uy, hostiazos 67 ¿Y penebórico? 47 Ah, bueno Si penebórico tiene 47 Pues sacará este fácilmente Sí, sí Ah, vale Que ya ha sido seleccionado Estoy en el turno de Ogami No en el de penebórico Vale Pues estoicismo A ver si ahora mueren de una puta vez Y quiero decir Si Simipur me ataca Con ataque de tipo Agua Me da igual Soy tipo Blanda Pero me quemará Estoy complicándome este combate mucho Soy muy tonto Podría haber hecho esto De manera mucho más sencilla Persia, por favor No me ataques a Ogami Como me ha criticado a Ogami No, 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 no Me paraliza No te quedes paralizado, eh No me jodas Gracias Qué suerte con las parálisis, ¿no? Que tiene... No ha muerto Simipur ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo no muere Simipur, tío? ¿Cómo sobrevive a este golpe? Pero tío ¿De qué vas? ¿Cómo sobrevive? No lo entiendo Vale Eh, nivel 24 Muy bien Eh, no entiendo todavía Cómo ha resistido el golpe Simipur Pero bueno, venga Eh, te lo compro Escaldar ¿A quién? A Grotel Me da igual No te quemes Eso es lo único que te pido Vale El persian Puede tener la habilidad esta De... De que dupliga Eh... Las movidas, tío Es que duplica las movidas Qué bien me explico No, en serio Sabéis a lo que me refiero Eh... Tiene la habilidad esta que duplica Eh... Es decir La habilidad de... Mierda Mierda ¡Mierda! Cuando vi que la vida bajaba así Cuando vi... Qué mala suerte Me inventa crítico Justo ahora, tío Joder Eh... Dije que iba a dejar a... A este en el PC Para el siguiente gimnasio, ¿no? O sea, ahora se tiene Puta, Bel, tío Siempre me mato un Pokémon ¿Cómo es esto posible, tío? Después del primer combate Bel Siempre me mato un Pokémon Y el combate difícil Es contra Cheren, ¿vale? Que el que tiene los Pokémon fuertes Me parece que es Cheren No, Bel No, no Es que el crítico justo Es que se queda un... Golpe de vida Que le hago más damage Y me lo cargo, ¿vale? Le hago un puto más damage Antes y me lo cargo Y me hace crítico Con el último escaldar Me cago en la puta Que no me hace crítico Y no me mata Por siempre el hecho De que tenía el ataque especial Superbajado ¿Vale? Tenía el ataque especial Bajadísimo Y me hace escaldar crítico, tío Con el último movimiento Que iba a hacer Ese puto Pokémon, tío Con el último movimiento Que iba a hacer El puto mierdas De... Ah Eh... Me cagué en todo Porque digo Mierda, ha sido mal Dejarlo a mí Porque el... El Sirvain me puede hacer Mucho daño ¿Vale? Porque tiene ataques físicos Y me puede hacer daño ¿Vale? Porque he tenido Sirvain En este juego Con los ataques ¿Vale? Que tiene Sirvain No con la habilidad Pero con los ataques sí No, incluso con la habilidad O con la habilidad De tu madre No, no No, no Lo tuve también con... En el... En el... En el... Me parece que... No, en el... En el Dice Lock Me pillé a Sirvain También, ¿no? Es decir Tuve la suerte... O no No, en el Dice Lock Creo que no tuve la suerte De que me va a salir ese Sirvain Pero vamos En el Fade Lock Tuve un Sirvain Que me salió En ruta Si no recuerdo mal Me salió... Eh... Eso Me salió como Pokémon de ruta Si no recuerdo mal Eh... Pero no de primero Creo que me salió de... De segundo o algo así Y utilicé una de las reglas Eh... Una de las reglas estas de... Puedes capturar a... Al Pokémon que quieres de la ruta Si cumples no sé qué requisitos Cumplís los requisitos Y... Y lo conseguí Me pillé al Pokémon ese Eh... No tenía la habilidad De Sirvain en este juego Pero sí que tenía la... Tenía los ataques Que aprende, ¿vale? Porque era así Estaba randomizado Habilidades Pokémons Y... Y ataques no Ataques no estaban Randomizados Ni nada por el estilo Entonces tuve los ataques De este Pokémon Tuve... Cabezado Zen Tuve... Movidas varias No, de hecho En el... En el... En el Dice Rock También tuve al Snivy También tuve Snivy Porque me acuerdo Que le di desarrollo Y era súper inútil Porque tenía el... Eh... Contrari Yo nunca seré tan fuerte Como tú, Chelen o Iris Pero pues me has reventado Eres la primera Que me ha matado un Pokémon He aguantado hasta el capítulo 12 Que creo que es este capítulo Sí que se me hubiera ninguno Ya has llegado tú Y me has matado a Gami El Pokémon más clave De toda la puta serie A ver Después del cuarto gimnasio No lo iba a utilizar Porque el siguiente gimnasio Era de tipo tierra Y tiene Pokémon de tipo roca El siguiente es tipo volador Y el siguiente es tipo hielo Lo cual Son gimnasios que le revientan Además de que Eso Eléctrico Tierra con roca Volador Hielo Todo súper eficaz Contra a Gami Y además En el momento en el que llegas A la sexta medalla Un Pokémon como Gami Ya no es útil Porque llega un momento En el que deja de ser útil Que me la hayan matado ahora Es Es el El momento perfecto Porque lo iba a dejar de utilizar Si no me lo mataban ahora O Gami se va a quedar en el PC Hasta que me hicieran una escala de China Y no me quedase otra que meterlo Básicamente Así que sí O Gami se ha quedado dos veces A punto de morir ¿No? O tres Se ha quedado dos veces A punto de morir Eso estoy seguro Porque se ha quedado a punto de morir En el segundo gimnasio Y en el tercero ¿Vale? En el juego primero de Danganronpa Esto es un spoiler Así que si no queréis escucharlo Estáis en vuestro derecho Podéis montar el vídeo Durante un momento Hasta que pase este diálogo de Bell En el primer juego de Danganronpa A O Gami le dan dos botellazos en la cabeza Antes de que se suicide ¿Vale? Le dan dos putos botellazos Uno se lo dio Fukawa Que es el Bufferan de... De... Bueno, no No, no ¿Qué cojones? Uno se lo deja a Kure ¿Vale? Que es el Bufferan de... De la primera... De la segunda líder ¿Vale? El otro se lo dio... No me acuerdo que Pokémon le dejó a punto de morir El... El Vespi Queen Y Fukawa es el Vespi Queen ¿Vale? Vespi Queen Que casi mata a O Gami ¿Vale? Pues... Al final O Gami Se ha tomado el veneno En forma de... De escaldar El veneno Es... El escaldar Es el veneno Que hace que O Gami se suicide Y pierde al primer Pokémon de toda la serie Y pierde una failcoin Ahora tengo 16 Tócate los cojones Por cierto Zahori Solo una failcoin Por cada vez que lo quiero utilizar ¡Ay me cago en tu puta madre! ¡Veel! ¡Ay me cago en tu puta madre! Y yo que pensé que en esta serie Que me estaba seguiendo todo tan bien ¿Vale? La... La buena suerte que tuve contra Camus Me ha vuelto en forma de escaldar el crítico ¡Ah tío! De verdad Y además que he jugado mal Todo se ha dicho Si hubiera jugado bien Y hubiera pensado en las superpociones de Bel Pues no hubiera cambiado a Penemórico Hubiera hecho un golpe con el Pokémon Que estaba en lugar de Penemórico Y se hubiera cargado al puto Simipo Si no hubiera cambiado tanto a Penemórico ¿Vale? Las dos veces Le hubiera podido dar un golpe más a Simipur Seguro Y ese puntito de vida al que se quedó Pues... Pues eso Que no hubiera importado ¡Oh! Vamos a estrenar Caja de Muertos ¡Mierda tío! ¡Qué putada! De verdad ¡Qué putada! Pero bueno Es que va a parecer que está hecho a posta Tío Es que va a parecer que está hecho a posta Que haya perdido un Pokémon justo aquí Y que encima sea Ogami Es que va a parecer hecho a posta Tío Porque es en plan Bel siempre te mata un Pokémon Después del primer combate Y va y me mata Es que me cago en la puta Que no quería perder a Ogami Que yo Ogami lo quería seguir utilizando Durante todo el desierto ¿Vale? Ni tú que en el desierto Sería complicado utilizarlo Pero coño Que es un Pokémon con Somnífero ¿Vale? Nivel 35 Ahora tengo que meter un Pokémon Que no está a tanto nivel Creo que sería buena idea Meter a Saiyajay Pero... 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 Pero ¿Para qué? Si después lo voy a tener que sacar del equipo Vale Voy a meter a Adri No No, no No voy a meter a Adri Por el simple hecho de que... ¿Qué Pokémon me es más útil Contra Cheren? ¿Qué Pokémon me es más útil Contra Cheren? ¿Luca? Adri Es que... Es que así de fácil Me parece un poco bestia Meterlo ahora en el equipo ¿Eh? Lo vendería Vaya que se lo vendería Pero es que... Sube un nivel Evoluciona Y es un Pokémon de nivel 39 Con unas estadísticas de la polla ¿Sabéis? Pero cuando el combate contra Cheren Seguiría siendo un Archen Y es que me sería muy útil Contra el Pokémon fuerte de Cheren Bueno, y tú que él me podría hacer Algún ataque de tipo agua Y reventarme también No, voy a meter a Luca Aunque también tiene muy mala defensa Pero claro, es que Herdy está al 24 Tengo que meter a Luca Lo siento mucho Eh... Lo que sí que voy a hacer Creo que va a ser quitarle la... El mineral evolutivo Y darse la Luca O la Roca del Rey Eh... O el repartir... No, la Roca del Rey le voy a dar Voy a entrenar... Es que no puedo entrenar, claro No puedo entrenar antes del combate Contra Cheren Porque claro, es entrar en el desierto Creo que no Creo que puedes entrar en el desierto Y entrenar un poco Voy a entrenar un poco a mis Pokémon Para el combate contra Cheren Es decir, a los dos que tengo bajos de nivel Y los voy a poner a los dos al 30 A Luca y a... Y al Boric Que por cierto, cometí un fallo con Luca No tenía que haberlo dejado en el PC Porque me decís que en el PC Eh... Si lo dejas ahí Pues baja la... La... La amistad Lo cual es una putada Pero bueno Creo que cuando miré el... El PKGX La amistad que tenía con Luca Era 68 Vale La última vez que lo miré Que fue cuando hice La igualación de... Del segundo gimnasio Así que bueno No sé qué amistad tiene que tener Creo que es 100 o algo así Bueno Supongo que si entren un poco A unos cuantos Pokémon Eh... Pues eso Estará bien Mira ahí está Cheren De hecho creo que me dejé un entrenador Antes por aquí Así que voy a luchar contra él Y tal Eh... Me dejé a uno de los... De los... Eh... No me va a salir el nombre tío Vale Retrocede Ah, Palmeo retrocede Pensé que Palmeo paralizado Pero Palmeo... Hostia puta ¡No! Dos críticos seguidos No eran esos cinco golpes ¿No? Cuatro Me ha hecho dos críticos seguidos Macho Te parecerán bonito Onda vacío Madre de Dios tío Así me revienda Hostia que poco sube Bueno Te esperabas que subiese mucho Tonto del culo Es un Shamsu de mierda Nivel 23 Dios Que mierda Pues nada Recortaré hasta que tenga el nivel Supongo que me enfrentaré Al pescador Lo pondré en cámaras Porque es un pescador Y después pasaré Me hace tajumbría Ataque con altas posibilidades de crítico Pero dos... Dos golpes furia seguidos Me parece una puta locura Dos críticos Me ha vuelto a meter crítico En serio No Este Pokémon tiene que tener Alguna habilidad Que suba a los críticos ¿No? ¿Verdad? No de normal ¿Vale? Porque de normal sé que no lo tiene Porque normal tiene San... San Slash ¿Vale? San Slash Que es... Invento de arena Y la otra habilidad Es San Rush Creo Que si no me equivoco San Rush Es Velo de arena El cual hace que En Tormenta de arena Baje Suba tu agasión Perdón Vale Me enfrenté a ese Pau Al que no me enfrenté a este Ninguno se resiste a mis Pokémon No sé qué Vale Tenía que haber empezado con Rion Haber empezado con este Bueno Al fin y al cabo El que quiero tener de verdad Es este Porque es el que Puede hacer daño Al Pokémon Tocho de Cheren Que es el... El Pokémon Tocho de Cheren Es obviamente el Ligua Vale Eh... El tema Tengo que plantear Con qué Pokémon voy a empezar Contra Cheren Podría Sabiendo que vamos a jugar En Tormenta de arena Podría empezar con mis Pokémon Que no reciben daño de arena Que tengo tres Tenemos a... Al... Al... Al Vibrava Tenemos al... Al Leiron Y tenemos a... Al Penebórico ¿Vale? Podría hacer eso Pero creo... Creo que no voy a hacer eso Creo que no voy a empezar de... De... De Grotel ¿Vale? Creo que voy a... Creo que voy a ir de Grotel Eh... Que por cierto Después se transformará en tipo tierra Hostia Tengo un montón de Pokémon de tipo tierra ¿No? ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso era crítico y me mataba Eso era crítico y me mataba Además, no sé por qué estaba... Estaba pensando en tipo tierra Lo he mezclado con Grotel Que después gana el tipo tierra Y he dicho Por cuatro me mata Pero no Eh... A mitad del... No, 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 no Me di cuenta de que no De que... Tranquilo que no van por ahí los tiros Eh... Vale, vamos a cambiar de Pokémon por si acaso Eh... Oh, dios tíazos Me da mucha seguridad Vale, eh... Eso La otra idea es empezar de Leiron y... Y Penebórico ¿Vale? Por no tener dos tipo tierra No sé que tenga algo de tipo hielo O algo por el estilo Y me reviente al Vibrava Que no sería plato de buen gusto Por cierto, Vibrava ahora es una mierda, ¿no? A mí me gustaba el Trapins Porque tenía... Tenía Seer Force Pero ahora no lo tiene Porque ahora tiene siempre levitación Supongo que me lo habréis dicho en comentarios Pero bueno Eh... Que me he dado cuenta antes de que me lo digáis Entonces de que me lo digáis Para vosotros no Para mí sí Eh... Está perdiendo un montón de vida De dios tíazos Porque el Bulbocañón me ha hecho fallar Y me voy a cagar en la puta Y no puedo... Eh... Puedo cambiar sin ver Y va a decir No puedo cambiar Porque todos mis Pokémon reciben mucho daño Y el Bulbocañón Este no A ver, recibe neutro, sabéis Pero... Ya me entendéis Eh... Buclarena Garra rápida Necesita la garra rápida ahora este Pokémon Porque a lo mejor sería más útil dárselo a Grotel O algo así Para el combate contra Cher Wildmer da mucha experiencia Estoy por gastar una super poción Jovizna Uff Vale, voy a ser más rápido que él O no No me mates Por favor No, 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 no Buah, gracias A ver, este Pokémon tiene bajas defensas Pero muy buena vida Si es igual que su evolución Claro que está Porque su evolución creo que tiene un 45 de base en defensas Y después una vida de la polla Eh... Vale, vamos a cambiar de Pokémon Oh, dios tíazos de nuevo Es que encima me tenía que confundir Si me llegó a golpear creo que moría, eh He dicho vaya ser más rápido que él No, 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 no No sé por qué he pensado que iba a ser más rápido que él Cuando no lo he sido Pero bueno Supongo que Porque es un Pokémon altamente lento este Wildmer Pero... Pero eso, eh, cuidado Pues me hubiera gustado enfrentarlo solo con el otro Joder, que poca experiencia, ¿no? Ah, bueno, claro Porque se lleva la mitad de la experiencia El... El repartir experiencia Además de... Eh... Ganar la experiencia de combatir Es verdad Venga, agotar Esto sí que me viene bien A ver, mejor que absorber es Eh, no mucho mejor Pero... Pero creo que tiene... Aquí creo que tiene 60, eh Aquí creo que tiene 60 ¿Sabéis? El gigadernado tiene 60 hasta cuarta generación Y creo que en quinta le aumentaron la potencia a gigadernado Y por tanto le aumentaron la potencia también a absorber Y, eh... También a megagotar Porque megagotar creo que antes tenía 40 Vale Y después pasa a tener... Eso, lo que tiene ahora Eh... Después de absorber ha vuelto a bajar a 20 Si no recuerdo mal Volvió a bajar a 20 de... 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 De potencia en sexta generación De eso estoy segurísimo Así que... Y quizá... Y creo que megagotar también bajó a... A... A 40 En esa... En esa generación Pero si aquí absorber tiene 30 Me parecería muy mal Que megagotar tenga 40 Creo que tiene 50 Que después la hay en... Sí, 50 Que después la han bajado seguro Segurísimo Pero eso Y... Eh... Giga drenado Tiene 75 Que es lo que tiene en sexta generación O tiene 80 Estaría muy bien que tuviera 80 La verdad Para qué mentiros Para mí Eh... Voy a curar A ver Es que no tengo a Grotel al nivel ¿Sabéis? También podría darle Cámonos a menos raros Pero no ganaría EV Si yo quiero ganar en EV Así que bueno Pego un cortecito ¿Vale? Y... Y vuelvo cuando haya terminado de... De... De entrenar Vale Ya he terminado de entrenar a Grotel ¿Vale? Eh... Lo tenemos aquí Con... Bueno Nivel 30 Tal Y va a entrenar a Luca Pero al final dije que no Porque pierdo demasiado tiempo ¿Sabéis? Y creo que ya sé Qué objeto le voy a poner Lo primero que tenemos que hacer Es quitarla sin mega Su objeto Estaba mirando los objetos que tenía Para ver qué ponerle a Grotel Para el combate contra Cheren Creo que el nivel 30 Es más que suficiente No he aprendido nada Eh... Porque me va a agotar Creo que lo he aprendido en cámara ¿Vale? No he aprendido nada Eh... Y claro Eh... Bueno Eh... Le quita sin mega La garra rápida Para dársela a Grotel Porque digo A ver Qué objeto le doy a Grotel No veía ahí Ningún objeto muy interesante Y veo la arena fina Y digo Vale Sin mega Creo que tiene la garra rápida Le puedo dar La garra rápida a Grotel Que la puedo utilizar más Porque el combate contra Cheren Eh... Va a ser más útil Tener la garra rápida En este Pokémon Porque Eh... No es un Pokémon muy lento Vibraba Así que ponerle la arena fina Para fortalecer el bucle de arena Que lo fortalece un 1,2 Pero bueno Algo es Y... Y entonces Pues poner a Grotel La garra rápida Y que pueda atacar Primero en algún momento Vale Los 3 Pokémon Que vamos a utilizar contra Cheren Porque si no recuerdo mal Ha sonado mi móvil Si no recuerdo mal Eh... Es un Pokémon Eh... Digo Es un combate rotatorio El combate contra Cheren Si no recuerdo mal Que puedo estar recordando mal Pero creo que no Porque Fue... Fue el umbreo En el que perdí en el failock Vale Y... Y creo que fue en un combate En un combate rotatorio Si no recuerdo mal Porque me acuerdo que Cheren Tenía un Pokémon de tipo lucha Ahora mismo no recuerdo que Pokémon era Creo que era un gordo Pero ahora mismo no recuerdo que Pokémon era Tenía un Pokémon de tipo lucha De eso estoy seguro Que me hizo un desquite Si no recuerdo mal Contra el umbreo Y me lo reventó Me lo reventó a umbreo Si no recuerdo mal A lo mejor estoy recordando mal No Creo que era Creo que era un bien sao Un bien sao o un bien fu Que me hizo palmeo Si creo que fue un bien sao O un bien fu Ahora mismo no recuerdo cual de los dos Pero me hizo palmeo Eh... Si no Hice el failock Vale Y buscáis el combate contra Cheren Eh... Y veis que Que mi en fu Me reventó Eh... Al umbreon No me acuerdo como se llamaba umbreon Pero tenía el monte de suscriptor De un suscriptor que comentaba mucho Y que estuvo comentando mucho También en el... Eh... En el... En el time lock Y que tenía una foto de un umbreon Por cierto Creo que se la puse después de que yo le pusiese el monte Eh... Vale Vamos con... Con estos tres Pokémon Y vamos a combate contra Cheren El problema de Cheren es Dewod Por eso básicamente he tenido que entrenar a Grotel Porque si no Dewod me puede reventar Eh... Hemos puesto a Leiron Que tiene el mineral evolutivo Y tiene una defensa de la polla Y también una defensa especial de la hostia Porque tiene el mineral evolutivo Más la arena Y después tenemos a Penebórico Porque es el inicial Es un Pokémon súper importante A lo mejor debería haber puesto a Audino En lugar de... De a Penebórico Pero bueno Como Penebórico va a entrar desde el principio del combate Dewod nunca sale de primero Así que eso Eh... Puedo utilizarlo Y sobre todo Grotel Que voy a intentar chetarlo mucho a maldiciones ¿Vale? Para que cuando entre Dewod diga Vale Le hago una hoja afilada Y a tomar por el culo Filbor He estado esperando todo este tiempo A que te hicieras con la medalla Elitro A ver Cheren A ver Cheren Compañero Eh... Has tenido que esperar a que yo me hiciese con la medalla Pero porque tú no la has conseguido legalmente Es decir ¿Sabes? Tú la conseguiste De forma ilegal Bueno Todos sabemos cómo la consiguió Todos sabemos cómo la conseguiste La conseguiste de manera fraudulenta Sobornaste al líder Y claro El líder cayó en tu provocación Y te tuvo que dar la medalla Porque si no Destapabas toda su... Bueno Eso Todos los delitos que hizo Eh... Ha llegado el momento de averiguar Cuál es de los dos entrenadores Cuál de los dos entrenadores Es el más fuerte Pues a lo mejor el que ha conseguido sus tres medallas De manera lícita Y no el que ha tenido que sobornar a líderes O... Chantajearlos Y tal Pero solo quizás ¿Eh? Solo quizás Llámame loco Vale Eh... Estarabia, Voldor y Cadabra Vale A ver Estarabia puede ser un problema Eh... Me gustaría cargarme a Estarabia Antes de hacer cualquier cosa Tenemos la tormenta de arena A ver Lo ideal sería Echitarme cuanto antes Con el Grotten Eso sería lo ideal Sin duda alguna Pero claro Si Estarabia me hace un ataque De tipo volador Me voy a la mierda Entonces lo que vamos a hacer aquí Va a ser cambiar a... 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 I don't know Que el único Pokémon que le puede hacer algo dañino Es ese Voldor Me puede hacer algo muy dañino Que es un ataque de tipo tierra ¿Sabéis? Pero como no tiene el Stab Tengo una defensa muy alta El Mineral Evolutivo Le saco cuatro niveles Creo que un... Creo que un Magnitude Que no sea un Magnitude 10 o 9 Lo puedo aguantar fácil ¿Vale? En caso de que tenga Magnitude También hay posibilidades De que no saque a Voldor Y vaya directamente A un Cadabra Que tenga algo súper efectivo Contra el Borín Lo cual dudo Así que sí Creo que voy a ir con Cabeza de Hierro Y si viene Voldor Siempre le puedo flinchear Con Cabeza de Hierro Porque tiene esa posibilidad ¿No? Vale, entre Cadabra No me preocupa nada Que entre Cadabra Por el simple hecho de que Eh... Tengo una defensa especial Muy alta gracias a la arena Así que no debería tener En la que me haga demasiado daño Hace reflejo Este es un problema Este es un problema Porque me jode toda la estrategia Bueno Durante unos cuantos turnos Ojalá no tenga El objeto este Que hace que el reflejo Dure mucho Ojalá aguante el golpe Fíjate lo que te digo Vale Eh... Ahora yo creo que va a cambiar De Pokémon Ahora creo que va a cambiar Esta Arabia Pero por si no cambio Voy a hacer Buffet on Load Vale, se queda con Cadabra Esto también es bueno A ver cuando me hace Psicorrayo No creo que me haga mucho daño Vale, me hace muy poco Creo que Cadabra No nos recibe daño De la arena Por el Magic War Vale, hacemos Buffet on Load Y hacemos que Cadabra Falle algún que otro movimiento Que no está mal Vale Y creo que ahora que hemos hecho Buffet on Lodo Seren va a cambiar Hasta Arabia Diciendo Vale, no quiero recibir más daño Con mi Cadabra Voy a cambiar hasta Arabia Pero por si no lo hace Voy a ir con golpecabeza Que creo que no Mata Cadabra Vale Se queda con Cadabra Creo que no lo mata O puede que sí No lo tengo muy claro La verdad Otro Psicorrayo Esto puede ser un problema No quería recibir tanto daño En Arena De hecho Me confunde De hecho Ahora preferiría Que te golpeases a ti mismo Fíjate lo que te digo A ver si tengo un poquito De mala suerte Y me golpea a mi mismo No 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 ha podido ser No lo mates por favor Si lo mata Crítico Por si Por si No lo mataba Golpecabeza Tranquilo Que ya me tuyo el crítico Joder Ha sido un turno De buena suerte En principio Pero mala suerte Porque no quería Ninguna de esas dos cosas Vale El problema es que ahora Entra a Dewod Vale Y cuando entra a Dewod Solo puedo hacer Solo puedo utilizar un Pokémon Ahí está El único Pokémon que puedo utilizar Es Grotel ¿Por qué? Porque a Aronnow Un ataque de tipo lucha Que tiene Dewod Como secundario Le revienta porque es un x4 Y a Peribórico también Y a Aronnow Ya ha recibido suficiente daño Entonces lo único que me queda Es cambiar a Grotel Pero claro Si entra ahora a Storabi Me mete una Acróbata O un ataque Ala O algo por el estilo Me revienta Pero creo que cambio yo primero Así que sí No cambio de Pokémon él Porque Si él Cambiase de Pokémon Como él es más rápido Creo que derrotaría primero Él antes que yo Vale Me suben las defensas Creo que Dewod Es un Pokémon físico No creo que tenga nada especial Así que En ese aspecto Vamos bien Desquite Mira Él quería que yo le golpease Vale Desquite Tiene 60 de potencia Más el Stab 90 Pero Como no le he golpeado No tiene la potencia Que debería tener Vale El problema En la arena Que me está golpeando Y tal Vamos con otro maldición Cambia esta rabia Espero que no tenga Crobat Sé que tiene ataque Ala pero creo que Vale Doble equipo Vale Lo que no sé Si va a estar haciendo Todo el tiempo Doble equipo O no Yo quiero subirme Bastante en las defensas Quiero jugar Bastante seguro Vale Se ha ido el reflejo Eso también es bastante bueno Quiero jugar bastante seguro Así que voy a gastar Una super poción Para ver si ahora Esta rabia me ataca Vale Y en caso de que me golpee Saber cuánto Cuánto recibo de daño El problema aquí Es un crítico Un crítico Me revienta la vida Un crítico Me manda la mierda La estrategia entera Y doble equipo Sigue con doble equipo Vale Este sí que no me lo esperaba Me esperaba un doble equipo Dos incluso Pero ahora sí que me va a atacar Lo malo es que ahora He recibido un poco de daño De la arena Vale Vamos con otro maldición Vamos con otro maldición Vale Cambia de guante nuevo Esto es muy bueno Esto es buenísimo No sé por qué Tiene ataques de tipo volador Sí Cuando era un Starly Me hizo ataque Ala De hecho cuando nos encontramos Con China en el primer combate Me hizo ataque Ala Este Pokémon No sé muy bien por qué Ahora no me lo ha hecho Desquite ¡No! ¡Su puta madre, tío! Digo Un crítico es el único Que me jode Y ahí está el crítico He comprado pociones Hiper pociones, ¿verdad? Compré tres, ¿verdad? Vale Tres más la que conseguí Por ahí De gratis Vale Super poción No Voy a meter Una hiper Voy a meter una hiper poción Voy a meter una hiper poción Porque me da miedo Que me haga un segundo crítico O algo por el estilo Pero ya Ya es mala suerte A ver Podría haber sido peor Podría haber sido peor Podría haberme hecho desquite aquí Y después en el siguiente turno Volverme a hacer desquite Y me ha dado mala mierda También es verdad Y que el crítico sea luego O un crítico del Del Star Staravia O un corte de furia crítico Eso también me hubiera jodido mucho Vale Vale Voy a hacer un Hoja afilada Creo que me cargo a todos De un hoja afilada Podría hacer mega otario Recuperar vida Mira donde entra Staravia A Staravia no creo que me lo cargue Básicamente porque creo que No le voy a poder dar Con el ataque Si se hace otro No, no le voy a golpear No le voy a golpear Es que no le voy a golpear Las cosas como son No le voy a golpear Y me va a meter un crítico De ataque y ala Ya verás Ahí está No le golpeo Tiene 95 de precisión Sabes No A ver Pero yo creo que A la vida que está Staravia Si que me lo puedo llegar a cargar De un Hoja afilada Voy a meter otra maldición Por si acaso Para asegurar Vale, entra Voldor Defensa férrea No es un problema La verdad De hecho si Si tengo la ocasión A Voldor me gustaría Meterle un Mega Gotar No un hoja afilada Así que súbete Tiene las defensas Todo lo que quieras Vamos con Mega Gotar Vale, se queda con Voldor Esto es maravilloso A ver Tiene también la defensa especial Subida por el Por la arena Vale Pero Pero a ver Es un Mega Gotar No tengo muy Tengo un ataque especial Deficiante Podemos decir Porque tengo la naturaleza buena En ese aspecto Y si bueno El daño está bien Podría ser mejor Todo se ha dicho Pero no está del todo mal Vale Creo que ahora si que voy a hacer Una hoja afilada Porque creo que voy a cambiar De Pokémon Pues no Se queda con Voldor Y me hace avalancha Hostia Cuidado A ver Tengo Me retrocede Claro Vale Pues entonces Si que voy a hacer Mega Gotar Cambia de God Hostia Cuidado No, no, no No Por favor Por favor Desquite crítico No, eh Cualquiera cosa Desquite crítico Ahora no, eh Es que me revienta Porque ahora Desquite tiene la doble potencia De hecho Ahora el desquite Creo que es como si fuera un crítico Creo que el desquite Ahora mismo Es como un crítico En este juego No me da No Vale Voy a dejar de hacerme Agotar Porque se me va a quedar Digo en una de estas Me va a hacer un desquite Que no es un crítico Pero como si lo fuese Casi como si lo fuese Vale Lo primero que voy a hacer Es meterme una super poción No quiero arriesgarme A que entre esta rabia Y me haga mucho daño De un acróbata O algo así Cosa que no hace Por cierto Creo que Sí, vale Pensé que a lo mejor Se queda con Digo No lo entiendo Por suerte No me estaba confundiendo Me hace mucho daño ¿No? Nada más con la hoja afilada Y ahora cambia esta rabia Tío Golpe aéreo Vale No tiene No tiene ataque a la Golpe aéreo Es más débil Vale Me hace poquito daño Encima Conecta Por favor Conecta la hoja afilada Cómo no Vale Me voy a quedar Me voy a quedar sin super pociones Vale Ojalá no me golpee Tío Golpe aéreo Es que en una de estas Va a caer otro crítico Me voy a ir a la mierda Yo solo espero Que el crítico caiga Cuando le conecte Un golpe a esta rabia Cambia vueldora Ahora tío Que asco Que asco Te estoy pillando No te lo puedes ni imaginar Cheren Crítico Vale Mierda Mierda Creo que voy a tener Que perder un Pokémon Creo que voy a tener Que perder un Pokémon Eso Tener mucha suerte En un aspecto Ahí está Si me sea A ver Si Mega Tienes algo para bajar Sí Vale Tengo que cambiar De Pokémon No me puedo quedar Con Cambiaría Es que no puedo Tío Tengo que cambiar Alborín No me puedo quedar Porque me hace un ataque Tipo fuego Y me voy a la mierda ¿Sabéis? Tengo que cambiar Sin Mega El tema El tema Por el cual tengo miedo Es que Si le hago un ataque A Dewald Y no me lo cargo Y él me hace Desquita Cualquiera de mis Pokémon Me va a reventar Vale Entonces La opción Que me queda Ahora con Sin Mega Es empezar a bajar Defensas Digo Evasiones A tope Aunque se quede Estarabia todo el tiempo En el campo Me da igual Yo tengo que tirar Todo el tiempo El mismo El atacar arena Tengo que estar todo el tiempo Tirando atacar arena Atacar arena Atacar arena Atacar arena Porque Entra Dewald Me hace un desquite Y le golpeo Y me revienta Y si pierdo a Sin Mega Pues ya no tengo nada que hacer Porque he perdido los boosts En Grotel Y en este momento Del combate Como os lo digo Cheren me puede reventar Cheren me puede reventar Si le golpeo Si pierdo a Sin Mega Cheren me revienta Si pierdo a Sin Mega Y él no pierde a Dewald Eso es muy importante Porque en el momento En el que pierda a Dewald Yo ya puedo ir con Con Penemólico Y acabar con los dos Pokémon Que le quedan Bueno Siempre y cuando Acabe golpeando Al Starabia Claro que no está Y es bueno ir bajándole Cosas a Dewald Si se queda en el campo Da igual Porque arena ¿Sabes? Va perdiendo por Pierdo esto es malo Este malicioso es muy malo Vale Si se queda eso Dewald en el campo Pues va perdiendo cosas Por la arena Vale Predecisión De Simisear baja La tormenta arena Golpea a Simisear Vale Ahora lo que creo Que tengo que hacer Es volver a cambiar De Pokémon Porque si es que Un ataque de Dewald Nah Nah No creo que Dewald Me pueda golpear Vale Voy a cambiar a Dewald Ahora Desquite Pero Desquite Tiene un poquito Más de potencia Que Aquayet Y Aquayet Tampoco me ha hecho Mucho daño Vale Porque los dos son neutros Y Desquite Si no le golpeo No tiene mucha potencia Y me ha bajado la defensa Una defensa especial Así que el Hidropulso No me debería hacer Demasiado daño Vale Encima lo evito Creo que voy a dejar Que Dewald se muera Por la arena Así de fácil Os lo digo Si tuviera la valla Le tiraría picadura Pero como no lo tiene Vale Cambia al este Me da igual Remolino Esto ya no me da igual A ver que Pokémon sale No me dio hostiazos No me mola No me mola No me mola nada No me mola nada Tío Tengo que cambiar Vamos a cambiar Sin mega De nuevo Aunque me haga Aunque me mola Hacer remolino Da igual Él va perdiendo vida Por la arena Sé que puede ser Un combate un poco pesado Pero no quiero perder Ningún Pokémon Ya he perdido a Ogami No me molaría Perder a otro Es que Corte a furia Vale 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 Pensé Estaba segurísimo De que va a haber Con Desquite Entonces Los movimientos que tiene Este Pokémon Son Corte a furia Aquayet Hidropulso Y Desquite El único problema Gordo de verdad Al fin y al cabo Es el Desquite Es decir El resto de movimientos Tampoco me importa demasiado A ver Hasta ahora que no le puedo Golpear Las cosas como son Así que me da Bastante igual Golpe aérea A ver cuando me quita Esto es muy importante También Verlo Wow Me quita mucho más De lo que Eh Otra canaria no le afecta Pensé que ese tipo de tierra No le afectaría Pero bueno Me da un poco igual Que el afecto Le deja afectar Porque tiene golpe aérea ¿Sabes? Vale Golpe aérea Me quita mucho más De lo que esperaba Sinceramente Muchísimo más No esperaba que me quitase Mitad de vida Que es prácticamente Lo que me ha quitado Hidropulso Y ahora la acierta Jejeje Que gracioso Y eso no es crítico Ese es un golpe Pero como me le meten Tantas hostias Así mega Así de jajas Tío Vale Eh Viendo que me golpea Todo esto Un puto De mierda Vale Levita Perfecto Eh Creo que me lo tengo que cargar Ya es el momento La verdad No creo que aguante Y me ha estado haciendo Todo el tiempo Hidropulso Voy a ir con Bucla Arena Cambia a Simisear Me da igual Bucla Arena Contra Simisear También es bien Me hace malicioso Para bajarme la defensa Estoy bajando un nivel Porque recordad Que me ha echado remolino He cambiado de Pokémon Gracias a eso Bucla Arena Debería hacerle muchísimo daño Es decir Entre que es súper eficaz Que tengo la arena fina El stab Eh Después El daño Que le va a hacer Bucla Arena Por estar atrapado Más la tormenta de arena Ahí está Buah Simisear Se queda en la mierda Vale Pues vamos a triturar Y si entra esta rabia También me lo cargo Si entra si hemos Piroctel Vale Triturar Y me cargo No Bueno da igual Da igual Porque Está la arena Vale Eso es bueno para mi En este momento Pero también podría ser malo En la contraposición Si me dejan muy tocado de vida Me puedo morir por la arena Bueno no Porque mis Pokémon No reciben daño de arena Claro Se me había olvidado Ese pequeño detalle Vale Pues vamos a meternos Eh El No sé Yo creo que me lo cargo Y él no me debería matar Bucla arena Digo atacó ayer Vale No me mata O si Hostia si Porque me ha bajado la defensa Vale He exagerado un poquito Vale Me lo cargo de bucla arena Y en caso de que no muriese Como me pegó el primero El problema es si le pego yo primero Y me hace después desquite ¿Sabéis? Porque Eso Si me pega el primero con agua yendo Digo vale Este es el daño que recibo Le hago bucla arena Y después ya se muere Por el daño del bucla arena El problema es que le haga bucla arena Y él me haga desquite ¿Sabéis? Ese es el problema Vale Si exprimo el potencial de mis Pokémon No puedo darle la vuelta al resultado Eh Si Lo veo bastante complicado Pero bueno Confía en tus sueños Nunca te rindas Eh Puto esta rabia He estado todo el tiempo Dando por culo el cabrón Eh Vale Pero bueno Llegados a este momento del combate Ya es En cuanto le meto un cabeza de hierro A la mierda El tema es ¿Cuándo le voy a meter un cabeza de hierro? Pues no lo sé Me Ay es verdad Que ahora uno estaba confuso Ay Pues se ha ido de la confusión Y la ha golpeado Perfecto Esta era la que necesitaba Vale Vale Ha salido bastante bien Pero ha habido momentos En los que me veía muerto Ha habido momentos En los que me veía muy muerto Pero es mal que el crítico en este combate Ha sido cuando ha sido Porque llega a ser un crítico A Sin Mega O llega a ser un crítico A A A Sin Mega Que es el que más golpes ha recibido Pero eso Llega a ser un crítico O llega a ser un crítico Más tarde al mismo Grottel Cuando estaba más tocado de vida Y me voy a la mierda Las cosas como son Entonces pues eso Ha sido un combate muy complicado Muy Pero que muy complicado Y lo hemos conseguido solventar De todas maneras Hemos perdido un Pokémon Contra Abel La Felicun que perdimos Contra Abel La recuperamos con Cheren Porque he tenido 5 Pokémon Y ya veo Así que la razón De que seas tan fuerte Es esa relación de confianza Que tienes Con tus Pokémon Con tu equipo Pokémon ¿Verdad? Bueno Eso Y que me ganan las medallas De manera legal Pero no pasa nada Porque me digo Y yo también Nos vamos a hacer mucho más Fuertes Vale El video emisor En verdad Cheren tiene un equipo Que me jode mucho En verdad El New World Me jode mucho A mi equipo actual Filbor se ha conectado El video emisor Hola Filbor ¿Te importa que Cherlemos un rato? Bueno Sí Pero está Cheren aquí también Quizás nuestra conversación Sería más interesante Si Cheren se fuera a tomar Por el culo Tramposo de mierda Estamos escuchando Profesor Encina Cheren ¿Quién te ha dado vel En este entierro? ¿Acaso Me he referido a ti? Ah Me parece que Bel No se ha dado cuenta De que la estoy llamando Así que Cheren Ve a avisarla Aquí no pintas nada Eh ¿Qué estará pensando Esta chica? Pues no sé A lo mejor Evolucionará su muna Luego la vuelvo a llevar Por separado Bueno Lo que iba Cheren Fuera 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 Cheren Fuera No tengo nada que hablar Con un tramposo Que no se gana las medallas De manera legal Fuera Ven por ahí A sobornar A otros líderes O chantajearlos Vosotros os dirigíos Al acceso De Ciudad Mayólica Os estoy esperando allí Esto ¿Tú conoces a Camila ¿Verdad profesora? ¿Me puedes decir algún punto débil De ella y tal? ¿Profesora? Vaya Parece que voy a tener que volver a investigar Por mí solo Parece que llegar al acceso De Ciudad Mayólica Para llegar al acceso De Ciudad Mayólica Solo tenemos que seguir todo recto Por la ruta 4 Recto Como estaba Camus Muy recto Y otra palabra Que rima con recto En fin Eh Vale Lo siento Era necesario Es decir El protagonista Es un Yakuza ¿Vale? Eh Cheren Es un Es un tramposo Y Bel Pues Pues no sé Bel es la única Legal ¿No? De este juego Bueno Eh Digamos que el protagonista Está en proceso De transformarse En un Yakuza ¿Vale? Todavía no es un Yakuza Pero está Está en ello Vale Pues creo que podríamos dejar Este capítulo por aquí Ya os digo El siguiente lo voy a grabar de seguido Así que No os rayéis mucho En ese aspecto Y creo que ha sido Un muy buen capítulo El título es bastante fácil Tardaba en llegar O algo así Lo llamaré Me das objeto o algo Vale Y nada En el siguiente capítulo Pues capturaremos Nuevo Pokémon Utilizaremos el Zaori Fosil Raíz ¿Vale? Recordad El tema de los fósiles Votad ¿Vale? Podéis Darle a Arriba a la izquierda Y encontréis todavía la votación ¿Vale? Vale Ya hemos capturado aquí Así que eso Poco importa Y Y bueno Pues vamos a ir con Con Periborico Que lo puede hacer bastante bien Con este Cagnia Y bueno Pues por aquí lo dejaremos ¿No? Vamos a coger este objeto Que tenemos aquí al lado Y después Pues en el siguiente capítulo Será Capítulo de combates Capítulo de Nueva captura Tendré que darle un monte A alguna de las dos personas A Javier V O a Deathu Del Pokémon que capture Bueno Una super poción Me viene bien Porque he gastado un montón En este capítulo Y bueno Nada Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dejad un like Un favorito Si este es uno De vuestros vídeos Favoritos Y un comentario Me encanta Leer vuestros comentarios En el siguiente capítulo Hay dos capturas ¿Vale? Como poco Creo que si me esfuerzo Puede haber cuatro ¿Vale? Así que Aunque haya Aunque haga dos capturas Ahora mismo Eh Cuando vaya a la zona desierto ¿Vale? Para el castillo ancestral Y la zona desierto Mismamente Después iremos A Mayólica Y creo que Arriba Puedo ir a la derecha Y a la izquierda De Mayólica Y ahí hay dos rutas Así que Los siguientes capítulos Serán capítulos de capturas Y probablemente En el que vayamos a Mayólica También será un capítulo En el cual nos enfrentaremos A Aire ¿Vale? Y bueno Nada Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Un favorito Si este es uno De vuestros vídeos Favoritos Y ya sabéis Un comentario Me encanta Leer vuestros comentarios Chao Chao